Gracias, señor Presidente. Es un poco llamativo y contradictorio con decir que hay dogmatismo o falta de estudios profundos. Nosotros la vez anterior votamos que volviera a comisión porque me parece que se trabajó poco y es un tema muy específico que ni siquiera los economistas conocemos bien. Son solamente aquellos que se dedican a este tipo de negociaciones que conocen los pormenores y cada uno de los detalles de estas cosas. Entonces por eso decimos que requiere más tiempo y otra manera de trabajar sobre todo a futuro. Nosotros ya tenemos un acuerdo de complementación económica, se le hace 35, ya se sabe, y llegamos a arancel cero en el año 2014. Entonces este es un acuerdo que complementa en comercio electrónico, en inversiones, en compras estatales, en barrera para arancelarias, inclusive en perspectiva de género y en solución de controversias. Pero no modifica sustancialmente lo que está ocurriendo con el comercio. Porque ya tenemos arancel cero, salvo las excepciones que ya existen desde el 2014. Entonces no va a dar lugar a una avalancha de importaciones. De hecho, las cosas por las cuales se ha protestado de importaciones de Chile están teniendo lugar con el actual marco de acuerdo con Chile. En segundo lugar, por eso no ha habido reclamos de todas las entidades que supuestamente no se convocó. Si hubiera algo que piensan que es gravoso, perjudicial, sin ninguna duda todos los diputados las tendríamos en este momento diciéndonos que esto nos preocupa muchísimo y no ocurrió como si hubo ocurrido en otras cosas que hemos discutido. Yo no soy de los que creen que hay que tener superávit comercial con todos los países, porque a veces uno tiene superávit comercial porque es complementario o déficit comercial porque es complementaria a las economías de un país con otro. Lo que es importante es no tener déficit total todo el tiempo, porque eso está marcando que no somos productivos, que no somos competitivos o que el tipo de cambio está desalineado. Ahora, en el caso de Chile, con arancel cero, tenemos el superávit más alto que con cualquier otro país. Y de hecho tenemos 3.000 pymes exportadoras a Chile. Entonces lo que no va a pasar es esto de que va a haber una avalancha porque no hay nada sustancial cambiando, salvo algunas cuestiones sobre las cuales nosotros creemos que siempre podría haber habido mejor información. Pero sí se va a trabajar, como decía antes, en barreras fitosanitarias, en comercio electrónico, en compras estatales, sin que la Argentina pierda ninguna potestad regulatoria. Y creo que nosotros podemos aprender en el trayecto de cómo resolver estas cuestiones que mencionaba antes. La vez anterior yo escuché algunos argumentos de parte del oficialismo que no, esto lo tenemos que votar porque no hay que tener miedo de competir, que no me parece un buen argumento, o porque acabamos de pasar por el G20, que tampoco me parece un buen argumento. Eso es un acuerdo que hay que mirarlo con detalle. La apertura comercial ha traído prosperidad al mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo se beneficie de la apertura comercial y de esa prosperidad. De hecho lo estamos viendo en un montón de lugares. Uno se abre, puede intercambiar, puede mejorar el bienestar, pero siempre hay alguien que es afectado y por eso tenemos que tener cuidado y mucha sensibilidad. Pero insisto, este no es el caso. Con respecto a otras cuestiones que a mí tampoco me gustan como el CIADI, pero que son mecanismos utilizados. Argentina es un país muy demandado en el CIADI porque incumplimos permanentemente, incumplimos permanentemente porque legislamos mal, legislamos en contra de la realidad. Legislamos que las empresas de servicio público en los 90 tenían que tener tarifas en dólares. Y después legislamos o nos hicimos los distraídos y nunca ajustamos las tarifas. Legislamos mal cuando hacemos un sistema previsional que se rompe todo el tiempo porque no lo discutimos rigurosamente y con datos. Y eso pasó en las moratorias y pasó otra vez este año y nosotros lo hemos señalado. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros decimos que las pymes tienen que competir, que ganar mercados, que vender valor agregado, vender trabajo argentino con salario alto, hay un montón de costos que los conocemos. El salario, los insumos, la energía. Ahora, la mitad del costo de cualquier empresa que trata de producir y exportar es el Estado. Y nuestro Estado es cada vez más caro y es cada vez peor. Y esto es lo que tenemos que atender. Nosotros podemos tener acuerdos o no acuerdos, pero la única manera en que vamos a darle prosperidad es si le podemos brindar a través de los impuestos que cobra un Estado cada vez mejor a los argentinos, un Estado cada vez mejor que el chileno, un Estado cada vez mejor que el coreano, un Estado cada vez mejor que el estadounidense. Si no, obviamente, que nos vamos a tener que cerrar porque no vamos a poder competir con nadie. Nosotros, insisto, votamos la vez pasada que volviera a comisión. ¿Por qué? Porque este acuerdo es relativamente inocuo. Pero sabemos que van a venir otros y no nos gusta esta metodología para discutir. No son necesarios, en este caso, macro estudios de impacto económico, pero sin algunos rubros. ¿Cuál es el mercado que le abrimos a las pymes chilenas o a las empresas chilenas con el compra estatal? ¿Cuál es el mercado que nos abren ellos? Eso es muy fácil de aproximar y esos números no los tenemos. Y ahí es un punto que comparto con el diputado Carmona. Siempre se puede tener más números, siempre se puede discutir las cosas con más rigurosidad. Y eso es lo que le debemos, le debemos a toda la gente, le debemos a las pymes que quieren competir, le debemos a todas nuestras empresas que quieren resistir, producir frente a las importaciones. Y se las debemos para, sobre todo, poder brindar trabajo con mayor valor agregado y mayores salarios en el mercado global. Nosotros somos un mercado chico, queremos exportar, queremos exportar cada vez con más valor agregado. Lo que no nos gusta de todo este proceso, o cómo ha sido y creo que en parte se ha corregido y crece a un buen signo de amarillo o rojo para próximas discusiones, es, insisto, esta es materia muy compleja siempre. Tenemos que tener otros asesores especializados que tienen que ser convocados. Si nosotros queremos que el Estado mejore, tiene que ser mejor el Estado, todos los poderes, el poder ejecutivo cuando negocia, el poder legislativo y para eso necesitamos mejor información y estar al tanto, mejor de todas las discusiones que se están dando y también el poder judicial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a acompañar, después de haber dicho que tenía que volver a comisión y de habernos reunido con funcionarios de Cancillería del Ministerio de Producción, porque estamos convencidos y porque fue un llamado a atención que volviera a comisión. No nos parece que esta tenga que ser la metodología para adelante si queremos tener éxito. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.